La dirección de crédito prendario prepara un remate que incluye vehículos decomisados en procedimientos policiales contra drogas. Quitan arraigo a Italiana que hizo un dibujo en el Paine, mientras la fiscalía se opone a cualquier acuerdo para cerrar la causa contra la mujer. El alcalde de Punta Arenas instala debates sobre elección del gobernador regional. El gobierno regional entregó cinco vehículos nuevos a carabineros, entre ellos un retén móvil. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Dreams, hotel, casino y spa. Neumáticos San Jorge. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Presentan ITV Noticias, edición central. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. En los próximos 35 minutos, la actualidad regional en sus pantallas. Se lo dan a todos los titulares. La dirección de crédito prendario, más conocida como la Tía Rica, va a efectuar mañana un remate de vehículos y también objetos que fueron decomisados por infracción a la ley de droga, que es la ley número 20.000. La postura mínima será de 2.000 pesos y se va a realizar a partir de las 11 de la mañana en las oficinas de la dirección, ahí en Autorano Barro, Área 1024. Alguna vez haciendo zapping probablemente pudo ver a estos personajes del programa ¿Quién da más? de un conocido canal de cable participando y disputando artículos que están para remate. En una realidad algo distinta en nuestra región, la Dirección General de Crédito Prendario, más conocida como la Tía Rica, realizará el primer remate del 2020. Este día jueves a partir de las 11 de la mañana, en donde se espera la presencia de magallánicos que asistan a este ¿Quién da más? a la chilena. Este es el primer remate que hacemos con la Tía Rica en lo que va del año 2020. La verdad es que es una muy buena oportunidad para darnos a conocer porque el remate está con especies súper interesantes. Tal como ustedes pudieron apreciar, vamos a subastar un total de 15 vehículos, entre autos, camionetas, station wagon, distintos modelos y marcas. Además tenemos 167 lotes de variadas especies, desde carpas, pesas, herramientas, soldadoras, máquinas para cortar pasto, bicicletas, calentadores. La verdad es que es un remate que reúne una cantidad importante de especies. Este remate tendrá disponible 17 vehículos, de los cuales 11 fueron utilizados por el SAC, la Contraloría General de la República, el SENAME, la Dirección del Trabajo, la Subdere y la Municipalidad de Río Verde. Además de 6 que fueron dispuestos por la Fiscalía Local de Punta Arenas. De los 15 vehículos, la mayoría son liberados, por lo tanto tenemos gente interesada que ha venido de otras regiones. Y eso está especificado en cada uno de los vehículos y además para cuando se realiza el remate, vienen los representantes de cada servicio y ellos dan a conocer en el estado real en que se encuentra cada uno de los vehículos. El remate se realizará este miércoles 23 a partir de las 11 de la mañana en calle Lautaro Navarro 1024 en pleno centro de Punta Arenas, donde se buscará al mejor postor. No te olvides, mañana a las 11 de la mañana es el remate. Y en el ámbito judicial modificaron la medida cautelar aplicada a la italiana. Elisa Sandrini, que hizo un dibujo en el Parque Nacional Torres del Paine. Le cambiaron la medida por un millón de pesos, sin embargo la Fiscalía no quiere acuerdo reparatorio. Pidió nueva audiencia de reformalización que fue agendada para el 27 de febrero. La semana pasada era formalizada la turista italiana por realizar un dibujo en una roca al subir a la base de las Torres del Paine. En esa audiencia se fijó una medida cautelar de arraigo nacional, sin embargo para este miércoles estaba fijada una segunda audiencia de salida alternativa, la cual no se efectuó debido a que la Fiscalía no estuvo de acuerdo en llegar a una suspensión u otra salida alternativa. En la audiencia el fiscal regional Eugenio Campos solicitó una nueva audiencia para reformalizar los cargos por daños agravados y esta se fijó para el 27 de febrero. La defensa por su lado solicitó que se revisara la medida cautelar de arraigo nacional y el juez estuvo de acuerdo en que se sustituyera por una caución de un millón de pesos, para lo cual el fiscal no estuvo de acuerdo teniendo que apelar ante la Corte de Apelaciones la que podría pronunciarse este jueves. Cabe recordar que la imputada se vio envuelta en una polémica luego de publicar en su cuenta de Instagram una fotografía de una pintura hecha sobre una piedra a un costado de la laguna que embellece la base de las torres. Su fotografía se volvió viral detonando la molestia de los usuarios de redes sociales y que terminó finalmente por involucrarla en un caso judicial. Y se instaló la discusión si se hace o no en definitiva en octubre de este año la elección de gobernador regional, así se va a llamar ahora el cargo de intendente. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Raúl Nejiménez, entregó su opinión. Es patriario de postergarla. La semana pasada no era un tema en la agenda política. Incluso en Punta Arenas la ministra vocera del gobierno decía que en la elección de gobernadores regionales programada para octubre no había cambios. Estas eran sus declaraciones el jueves 16 de enero. Hasta el momento que nosotros sepamos, la elección se mantiene en octubre de este año, no tenemos ningún proyecto ingresado que diga lo contrario. Y sí nos interesaría, y en eso estamos trabajando, en mejorar las competencias, porque por Dios que importa tener gobiernos regionales más fuertes que puedan tomar decisiones y también es relevante que tengan presupuestos, atribuciones y que esa autoridad electa tenga las capacidades de poder enfrentar los desafíos de cada una de las regiones, que por Dios que son diferentes unas con otras. Pero en pocos días el tema de la elección de gobernadores regionales se instaló en el debate. Primero por la propuesta de la Asociación Chilena de Municipalidades de postergar ese proceso. Se argumenta que no hay atribuciones para la nueva autoridad y que el plebiscito constitucional puede cambiar todo el escenario. En Punta Arenas, el alcalde se sumó a esta corriente. Creo que es responsable pensar que esta elección hoy no genera un aporte pensando que pueden haber cambios durante los próximos meses. Porque hasta ahora tampoco hay claridad de cuáles van a ser las funciones y eventualmente en un cambio constitucional se podrían cambiar de nuevo. Entonces creo también con todo lo que significa recursos del Estado para crear más una nueva estructura, creo que es responsable frenar esta elección mientras no tengamos claridad respecto de lo que va a ser nuestra Constitución y cuáles van a ser las facultades que va a tener el gobernador regional. Pero la idea de postergar la elección no genera consenso y hay quienes desean mantener el calendario en las filas del oficialismo y también la oposición. Defienden la elección del gobernador regional como un paso relevante para la descentralización. Apareció un cartel de grandes dimensiones en la avenida Eduardo Frei Montalva. Promueve una de las opciones para el plebiscito del 26 de abril de este año. Según normas de procesos eleccionarios hay plazos y fechas establecidas para la propaganda. Todavía no comienza, se va a iniciar recién ese periodo el 26 de febrero próximo. Así que la municipalidad va a tener que retirarla nomás. El letrero está instalado en un terreno de avenida Eduardo Frei con calle Ignacio Carrera Pinto. La leyenda hace referencia a una de las opciones que será consultada a la ciudadanía en el plebiscito del 26 de abril para dar inicio o no a un proceso de cambio constitucional. De acuerdo al cronograma para ese proceso publicado por el Servicio Electoral, recién el 25 de febrero ese organismo publicará la nómina de las plazas, parques u otros lugares públicos autorizados para este tipo de instalaciones, mientras que la propaganda propiamente tal puede comenzar el 26 de febrero. La misma fecha rige para la propaganda que se instale en terrenos particulares cuyos dueños lo hayan autorizado por escrito ante el Servicio Electoral. Toda falta a estas normas puede ser denunciada por cualquier persona y la municipalidad debe retirar aquella propaganda que no cumpla con lo que señala la ley. Y un total de cinco nuevos vehículos, cero kilómetros entonces, fue entregada hoy a la institución de carabineros. Entre ellos un retén móvil que la próxima semana comenzará a trabajar ya para recibir inquietudes y denuncias de la población. Con una inversión cercana a los 170 millones de pesos entregados por el Consejo Regional, a partir de este miércoles carabineros cuenta con cinco vehículos, es decir, cuatro camionetas Nissan y un retén móvil que serán puestos a disposición de los vecinos y vecinas de la provincia de Magallanes, principalmente para trabajar en la prevención y resguardo de la seguridad. En primer lugar hay que agradecer la visión de los señores consejeros regionales que apoyaron esta iniciativa de financiar estos cinco nuevos vehículos a carabineros para que carabineros puedan realizar su labor en nuestra comuna, especialmente tal como lo dijo el general, estos vehículos van a quedar en la provincia de Magallanes, en la comuna de Punta Arenas, así que creo que hay que agradecer a eso y también esto es potenciar a carabineros en su desplazamiento. Una camioneta y el retén móvil serán utilizados en la primera comisaría de Punta Arenas, mientras que las otras tres camionetas serán utilizadas en el retén de Aguas Frescas, la subcomisaría de Río Seco y la tenencia fronteriza de Monte Aymón. Presentamos un déficit importante de vehículos, la mayoría también ya cumplió su vida útil, muchos también han sido accidentados, por lo tanto nosotros necesitamos en forma constante estar renovando nuestro parque vehicular, al igual como lo hacen todos los gobiernos regionales. Y queremos a futuro incluso poder llegar que todos los retenes, que todas las tenencias tengan al menos dos vehículos, porque la verdad que un vehículo para un destacamento es bastante poco, considerando principalmente la distancia y todos los requerimientos que tenemos de la comunidad, especialmente en los lugares más apartados. Los vehículos 4x4, especialmente equipados para las condiciones de la región, cuentan con tecnologías de última generación, como cámaras frontales y traseras, que grabarán en todo momento los procedimientos policiales, focos LED frontales para una mejor iluminación, entre otras tecnologías. Están aptos para poder ayudar a las personas cuando no puedan trasladarse con otros medios, por ejemplo, llevarlo a un hospital, gente que vive en su octobre muy apartado, para transportar hasta lesionados, si es que no llega la ambulancia o los helicópteros, y son vehículos de última generación, motores petroleros, diésel, transmisión automática, por lo tanto cumplen con todos los estándares que se requieren para trabajar en regiones como esta. El general Patricio Figueroa también adelantó que la institución ya está trabajando en nuevos proyectos para comprar nuevos vehículos para la provincia de Tierra del Fuego y Última Esperanza. Nos vamos a la primera pausa comercial de la noche. Cuando regresemos, le vamos a presentar al Club Secuarito, que ofrece a los niños y a las niñas aprender sobre ciencia en el verano. Ya comenzaron las vacaciones, mejor el clima, disfrutamos del sol y las extensas horas de luz. ¿Qué mejor que arrancarnos en familia? De camping, de picnic o de paseo al campo. Sánchez y Sánchez, te acompaña esta temporada a disfrutar del exterior. Carpas, sacos de dormir, lámparas de carga solar, mesas plegables y mucho más podrás encontrar para disfrutar al máximo. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. El resto bar más dinámico de la Patagonia, junto a toda la diversión de los casinos más entretenidos de Chile. Disfruta del Lucky Seven, mientras te entretienes con los mejores espectáculos de la región. Chows en vivo, en el mejor ambiente de Punta Arenas. Abierto de domingo a jueves, de 10 a 4 de la madrugada. Los viernes y sábados, hasta las 5. Ingresa al mundo de la diversión. Lucky Seven, en el Casino Rí. Obviamente, lo ideal es que reemplaces los cuatro neumáticos de tu auto cuando sea necesario. Sin embargo, en caso de únicamente reemplazar dos neumáticos, deben ir en el eje delantero o en el eje trasero. Los expertos recomiendan que se coloquen sobre el eje trasero, por un sencillo motivo. En el eje delantero, tú tienes control sobre lo que está sucediendo con tus neumáticos. Obviamente, al momento de estar manejando, tienes control sobre los frenos y dirección. Sin embargo, en el eje trasero es el que no se tiene tanto control por parte del conductor. Te invitamos al centro comercial más grande de la Patagonia. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos de toda la entretención de zona austral. La gastronomía del patio de comidas, moda, tecnología y gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con nuestras actividades, exposiciones, servicios, eventos y concursos. Zona Austral, el punto de encuentro de la familia. Y ahora busca el código bajo la tapa y participa en promoretornable.cl. Podrás ganar recargas de celulares de hasta 5.000 pesos. Coca-Cola, vivamos más retornable. Es positivo saber la materia de la prueba. También es positivo saber si vives con VIH. Hazte el test de VIH. Porque es simple y fácil. En tan solo 15 minutos. Y protégete. Usa condón. Infórmate en www.espositivosaber.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Lleva tu vehículo Suzuki 36 meses sin pie en todos nuestros modelos. Suzuki Desire, Jimmy, Scross, Sias, Baleno, Invis, Vitara, Swift, Selenio y Suzuki Alto. Scanner Sur, líder en imágenes digitales en la región. Desde 1987, tenemos un equipo médico, técnico y de recepcionistas preparado para recibirle cordialmente y entregar el mejor diagnóstico al que puede acceder en Magallanes. Scanner Sur está acreditada por la Superintendencia de Salud desde 2012. Atendemos en Clínica Magallanes y Mega Salud. Muchas gracias por seguir allí. El alcalde de Punta Arenas acusó directamente a la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo de negarle la posibilidad a pobladores del sector Villalas Nieves de construir o ampliar sus casas, producto de un cambio de criterio que ha aplicado con relación a los terrenos. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, nuevamente apuntó sus dardos contra vivienda y urbanismo de Magallanes, producto de la polémica del cambio de criterio y la imposibilidad de construir viviendas en terrenos que, según el plano regulador, y un fallo de Contraloría son inundables. Esta vez el edil acusó que no son solo 500 hectáreas las que no podrán ser utilizadas para construir, sino que una población consolidada como Villalas Nieves, puesto que vecinos de ese lugar no podrían construir ni ampliar y menos regularizar sus edificaciones. En ese sector hay más de 150 viviendas que están impedidas de poder construirse, reconstruirse, regularizarse y eso también está afectando, por ejemplo, a línea, al civilo, porque todos estos terrenos que estaban al frente fueron entregados justamente para estas nuevas construcciones que con este cambio de criterio del mismo, esta vuelta de Canero, tampoco van a poder ser construidas. Por tanto, no es solamente de lo que pasa en el futuro, sino finalmente hay muchas familias que con este criterio, que nadie sabe cuál es el fundamento, ha generado un problema y lo está generando. El director de obras, subrogante de la Municipalidad de Punta Arenas, explicó que desde el 2017 a la fecha han estado trabajando bajo un oficio ordinario que es el 530 emitido por el Serviu y que ha otorgado todos los permisos de edificación que rigen para la zona y que en el mes de diciembre se habría modificado sin saber cuál fue el criterio. Nosotros nos enteramos este 31 de diciembre del año pasado que hubo un oficio reservado en el cual se cambió lo que decía en este oficio ordinario 530. Entonces, a nosotros nos parece que el hecho de que se nos haya informado a tiempo ha puesto en riesgo todas las construcciones de nuestra ciudad, especialmente en Villalas Nieves. ¿Por qué Villalas Nieves? Es un sector que está consolidado. Tenemos alrededor de 37 permisos de edificación, ya sea ley del mono, obras nuevas, proyectos que están regularizando y que no se pueden hoy día dar finalidad a sus proyectos. Tras esta polémica, la presidenta de la Junta de Vecinos de Villalas Nieves manifestó su preocupación por aquellos vecinos que posiblemente no puedan vender sus casas si no regularizan sus ampliaciones. Yo he representado a muchos vecinos en este momento que nos vemos afectados en este sentido porque lamentablemente, como se ha dicho en otras ocasiones, por ejemplo, si hay una junta de vecinos y se hizo este cambio, yo creo que deberían habernos informado también, aunque no seamos vinculantes con nuestra opinión, pero que los vecinos sepan porque, como decía, si un vecino el año pasado regularizó su vivienda en este sector que ahora no se puede, ¿qué pasa con el vecino que construyó a lo mejor tres, cuatro años atrás y quiere regularizar ahora? Porque muchas veces se van, quieren vender y para vender tienen que regularizar. El alcalde esta tarde viajó a Santiago para reunirse con el ministro de Vivienda y Urbanismo y así plantearle el problema. Y los ministros de la Corte de Apelaciones y Puntareras mantuvieron nomás la prisión preventiva pero no bajó a 24 años, acusado de haber provocado el incendio que destruyó las oficinas de la AFP Habitat en Colón y Magallanes durante el estallido social. Su abogado trató de revertir esa medida, pero no lo consiguió. Esta mañana en la Corte de Apelaciones de Puntarenas se llevó a cabo una audiencia a solicitud del abogado del imputado de Marcelo Mandujano, de 24 años, en donde se buscaba revertir la medida cautelar de prisión preventiva impuesta el 10 de enero. Sin embargo, no hay argumento suficiente para poder modificar la medida cautelar, puesto que el imputado ya habría reconocido su autoría en los hechos. Lo anterior se sumó a la presentación de la acción penal iniciada por la Sociedad Las Violetas de Propiedad del Inmueble Incendiado. La acción fue entablada en virtud de un delito de incendio, uno de los delitos contra la propiedad más graves que contempla la ley chilena. La sociedad entregó un avaludo de los daños de 400 millones de pesos para el inmueble destruido por las llamas ubicado en calle Magallanes con avenida Cristóbal Colón. Y la Fundación Secua, que es el Centro de Estudios del Cuaternario, en estos días está desarrollando un club bien especial, se llama Secuarito. Mira qué tierno, Secuarito. El objetivo es invitar a niños, a niñas, para que de manera didáctica aprendan más sobre el continente blanco y el ecosistema. Es para pequeños entre 5 y 9 años de edad. El Club Secuarito es una iniciativa de verano que va dirigida a niños de entre 5 y 9 años, donde el objetivo principal es traspasar conocimientos científicos a los pequeños participantes de esta actividad organizada por Fundación Secua. Esta es la quinta versión ya del Club Secuarito, antiguamente le llamamos el taller, ahora ya es un club. La mayoría de los niños ya vienen por mucho tiempo, hay unas caritas nuevas. Y lo que queremos hacer es ser un apoyo pedagógico para lo que ellos conocen acerca del continente antártico. Se cree que el interés por las actividades científicas en los niños es baja, pero este tipo de talleres hacen desarrollar por parte de ellos la capacidad de asombro y esperan una vez terminado el taller que comience nuevamente, además de distanciarse de las pantallas de teléfono, computador y televisión. He venido cuatro años seguidos, siempre que me gusta demasiado, por eso lo hago tan seguido y con esto aprendo demasiado. Es que hay como unos talleres muy divertidos, hay como experimentos nuevos, como ahora que detimos unos hielos como para ver si sube el agua y también aprendimos ayer y a hacer nieve pero con polvito de pañales. Otros que agradecen este tipo de iniciativas son los padres de los niños que asisten al Club Secuarito. El taller estaba súper emocionado, yo como te digo vine a buscar a mi hija, a mi sobrino, nos vamos los tres ahora, los cuatro y muy emocionados, estamos súper contentos y contentos de que esto se va a extender por varios días, más de una semana, así que los voy a traer todos los días, una hora pero es bastante, la aprovechan harto. Los talleres del Club Secuarito son gratuitos y se realizan hasta el miércoles 29 de enero de 16 a 17 horas en los laboratorios de Secua, ubicados en Arauco 123. Llega una nueva pausa comercial, después les contaré que quienes están participando en Colonia de Verano tuvieron una jornada bien especial hoy, hicieron limpieza del borde costero. Ya les cuento más. Llegó el verano, junto a él vienen las vacaciones, los viajes, el calorcito y en Sánchez y Sánchez, pensando para ti y tu familia, todo lo que buscas para salir tranquilo con quienes más quieres. Ven y encuentra lo que te hace falta para salir este verano, planifica, organiza y ahorra para tu siguiente aventura. Nosotros te ayudamos. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Distribuidora Tío Rico, la distribuidora más dulce de Magallanes. Lo espera en sus dos locales con las mejores marcas y los más convenientes precios. Armando Sangüesa, 12.55 para comerciantes, donde encontrará todo lo que necesita para su negocio y de manera especial para las mascotas, la prestigiosa marca Master Dog. José Nogueira, 1177, con su sección de cumpleaños, Baby Tower y todo tipo de celebración. Tío Rico, siempre pensando en la familia magallánica. Bienvenida a Primavera, en Cross Sur, Zona Franca. Todo en herramientas de jardín, ingco y trufe, mangueras, aspersores, pistolas, conectores, tijeras, rastrillos, corta césped, orilladoras y motosierras. Un gran lugar para hacer tus compras. Cross Sur, Zona Franca, Avenida Oriente Poniente, Manzana 14, Zona Franca. Visítanos. Abierto, de lunes a sábado. Chile se está secando. Y no solo Chile. Lo mismo pasa en Australia, España, California. Lo mismo pasa en muchas partes del mundo. El mundo se seca. Nosotros nos estamos secando. Y no solamente un año de sequía. Hace muchos años que el agua disminuye. Porque Chile se seca. Simplemente no tenemos agua para desperdiciar. Ingresa a cuidemoselagua.cl y superemos juntos esta emergencia. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de Chile. Y ahora busca el código bajo la tapa y participa en promoretornable.cl. Podrás ganar recargas de celulares de hasta 5.000 pesos. Coca-Cola. Vivamos más retornable. Es positivo saber que la amistad existe. También es positivo saber si vives con VIH. Hazte el test de VIH. Porque es simple y fácil. En tan solo 15 minutos. Y protégete. Usa condón. Infórmate en www.espositivosaber.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Te invitamos al centro comercial más grande de la Patagonia. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos de toda la entretención de Zona Austral. La gastronomía del patio de comidas, moda, tecnología y gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con nuestras actividades, exposiciones, servicios, eventos y concursos. Zona Austral, el punto de encuentro de la familia. La Escuela Tecnológica de la Universidad de Magallanes abre su proceso de admisión 2020. Con 15 carreras de nivel superior, estudiar en la ETEC te permite compatibilizar estudios y trabajo, accediendo a importantes beneficios que posibilitan trabajar y estudiar. Porque además fuimos la primera institución educativa regional adherida a la gratuidad. Sin necesidad de PSU y con el único requisito de ser egresado de enseñanza media, ya puedes iniciar tu inscripción en www.umac.cl. slash ETEC o personalmente en nuestras oficinas ubicadas en el segundo piso de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UMAC. Y algo ya les adelanté porque siguen desarrollándose y con gran éxito las colonias de verano. Por ejemplo, los niños y niñas participantes hoy tuvieron una actividad bien especial. Primero hubo limpieza de borde costero y después formaron una figura alusiva a los 500 años del paso de Magallanes por el estrecho. Las colonias de verano tuvieron una jornada especial donde los niños fueron llevados a un operativo de limpieza del borde costero de la ciudad. Es muy divertida porque a mí me gusta cuidar el medio ambiente y recogimos basura de la playa y recogimos mucha basura. Hace un ratito fuimos a reciclar, o sea, a recoger basura y después vinimos a colocar los números, o sea, así en persona y sacar los fotos. He hecho buscar piedras, he encontrado solo una chulca y después he visto un pájaro muerto y después me fui a recogerlo de su patita y después lo enterré porque estaba muerto y eso hice. Los niños de esta actividad también armaron el número 500 humano correspondiente al descubrimiento del estrecho de Magallanes en las letras que están ubicadas en el borde costero. Con las colonias hemos tenido un gran éxito. 140 niños están jugando, aprendiendo, compartiendo desde hace una semana con más amigos de toda la ciudad. Ustedes ven, ninguno está con celular, están todos compartiendo con muchas actividades que incluyen muchas visitas al entorno. Muchos de ellos, tú le preguntas, conocen muy poco la ciudad de Punta Arena y por eso que estas son oportunidades para que se integren a lo que es nuestra ciudad, que la conozcan, ellos son parte de ellos. Y hoy estamos limpiando el borde costero, tan importante para nuestra ciudad, nuestro estrecho, y ellos quisieron venir. Le preguntamos hace algunos días, queremos limpiar, porque esta generación es la que recicla, es la que está muy preocupada del medio ambiente, ellos quieren colaborar. Las colonias de verano comenzaron el pasado lunes 13 de enero y se extenderán hasta el viernes 14 de febrero en las escuelas España y Patagonia, con un total de 140 niños entre ambos establecimientos educacionales. Y casi 6.000 familias ya de Magallanes han recibido el bono Ayuda Familiar. Además, está a punto de finalizar el plazo, es el 26 de este mes, el plazo final para renovar las becas que otorga la Junta Auxilio Esclaro y Becas de la Junae. Minuto y medio para un resumen de noticias. Trata de un beneficio que otorga el Estado a quienes al 30 de septiembre de 2019 tenían derecho a pago de asignación familiar o maternal o a subsidio único familiar, quienes reciben un bono de 50.000 pesos por carga, y a quienes pertenecían al subsistema de Seguridades y Oportunidades o Chile Solidario, que reciben 50.000 pesos por familia. A la fecha, cerca del 93% de los beneficiados ya ha cobrado este bono que en Magallanes será percibido por 6.284 familias. Quienes tengan dudas respecto al beneficio pueden acceder al portal www.bonoayuda.cl, donde podrá saber si una persona tiene derecho al pago. El 26 de enero terminará el plazo para postular o renovar las becas otorgadas por Junae para este año. El viernes habrá un módulo de atención en la zona franca de 15 a 18 horas para resolver dudas y apoyar en el proceso de renovación y postulación. También se realizará la captura fotográfica para la Tarjeta Nacional Estudiantil. En este periodo de postulación y renovación no es necesario que los jóvenes estén matriculados o tengan todas sus notas al minuto de realizar los trámites. El Museo del Recuerdo del Instituto de la Patagonia programó dos actividades gratuitas para la comunidad. Una es el recorrido La Campana de la Misión San Rafael el lunes 3 de febrero a partir de las 19 horas para conocer la historia de esta misión evangelizadora en Isla Dawson, que recibía a los indígenas desterrados de sus territorios. La otra visita guiada es el recorrido de los tirapiedras sobre la revuelta obrera en el frigorífico Bories de Puerto Natales el 23 de enero de 1919. Esta actividad sería este jueves 23 de enero a las 7 de la tarde. La entrada es gratuita. Ya comenzaron las vacaciones, mejor el clima, disfrutamos del sol y las extensas horas de luz. ¿Qué mejor que arrancarnos en familia? De camping, de picnic o de paseo al campo. Sánchez y Sánchez te acompaña esta temporada a disfrutar del exterior. Carpas, sacos de dormir, lámparas de carga solar, mesas plegables y mucho más podrás encontrar para disfrutar al máximo. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos al centro comercial más grande de la Patagonia. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos de toda la entretención de zona austral. La gastronomía del patio de comidas, moda, tecnología y gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con nuestras actividades, exposiciones, servicios, eventos y concursos. Zona Austral, el punto de encuentro de la familia. Lleva tu vehículo Suzuki 36 meses sin pie en todos nuestros modelos. Suzuki Desire, Jimmy, Scross, Sias, Baleno, Indies, Vitara, Swift, Selenio y Suzuki Alto. Es positivo saber la materia de la prueba. También es positivo saber si vives con VIH. Hazte el test de VIH. Porque es simple y fácil. En tan solo 15 minutos. Y protégete. Usa condón. Infórmate en www.espositivosaber.cl Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Y ahora busca el código bajo la tapa y participa en promoretornable.cl. Podrás ganar recargas de celulares de hasta 5 mil pesos. Coca-Cola. ¡Vivamos más retornable! Usted ya nos conoce. Llevamos más de 35 años al servicio del automovilista magallánico. En San Jorge, hoy no solo somos neumáticos. Hemos crecido y nos hemos transformado en el centro automotriz más grande y moderno de la Patagonia. Junto a nuestra gran variedad de neumáticos, ofrecemos un amplio stock de repuestos y servicios mecánicos. Servicios de frenos, suspensión, cambio de aceite, mecánica rápida y lo habitual. Reparación, montaje, balanceo, alineación de neumáticos. Centro Automotriz San Jorge. Avenida Bulnes, 1350, esquina José González. ¿Tienes un evento? Lohan Producciones. Lohan Producciones. Hacemos de tu evento una gran experiencia. Y justo a las 10 de la noche, punto final de esta edición de Noticias. Gracias por estar con nosotros como siempre. Gracias por informarse con su canal regional. Ya llegan los datos del tiempo y después tenemos boxeo profesional. Un combate que se realizó y dicen que fue muy intenso, muy disputado. Se realizó, les contaba, en que John, entre José Pancora Velázquez y el peruano César Zorro Paredes. Eso lo vamos a tener después de los datos del tiempo. Mañana espero recontarme con ustedes. 21 horas, 25 minutos. Buenas noches hasta entonces y buenas noches. Vamos a ir reiterando que se continúan desarrollando con éxito las colonias de verano. Hoy hubo una jornada especial. Los niños y las niñas fueron llevados a un operativo de limpieza al borde costero. También formaron el número 500, correspondiente a los 500 años del paso de Magallanes por el Estrecho. Las colonias de verano finalizan el 14 de febrero. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Dreams, hotel, casino y spa. Neumático San Jorge Presentaron ITV Noticias Edición Central ¡Gracias! 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 ¡Gracias!